Leo Messi lleva en hombros a Inter Miami a cuartos de final. La influencia del rosarino es cada vez mayor en su nuevo equipo y en la Leagues Cup, remontó un 4-2 en contra ante FC Dallas y logró la victoria en penales. Solo pasaron cuatro partidos desde que Lionel Messi debutó para Inter Miami CF, el astro argentino que anotó goles en esos cuatro partidos consecutivos para el club, Rosanegro fue el protagonista excluyente de la victoria por penales de su equipo sobre FC Dallas por los octavos de final de la Leagues Cup. Tras igualar dramáticamente 4-4, Messi encaminó la victoria de su equipo en la definición por penales en la calurosa noche de domingo en el Toyota Stadium de Frisco, Texas. Este fue el primer partido para Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba fuera de los confines del DRVPNK Stadium. El encuentro comenzó con un ritmo apabullante. En los primeros cuatro minutos de juego el árbitro no convalidó un gol de FC Dallas por encontrarse Jesús Ferreira en posición adelanta, pero apenas dos minutos después llegaría la apertura del marcador. Messi, con su pierna zurda, disparó desde fuera del área, a pase de Jordi Alba. Fue un tanto de Inter Miami, con sello del FC Barcelona. Después de algunas dudas, la anotación fue dada por válida por el cuerpo arbitral. Dallas no se amilanó, y siguió intentando, aprovechando el gran dinamismo de sus atacantes. El partido enloqueció, con varias ocasiones de gol bastante claras para ambos equipos. Hasta que en el 36, el volante argentino Facundo Quiñon logró anotar desde el centro del área de Miami, tras un centro de Marco Farfán. El club texano dificultó el circuito que abastece de balones a Lionel Messi, y sobre el final de la primera parte el cuadro local logró anotar el gol que puso a FC Dallas arriba 2-1 tras un buen contragolpe. Asistencia de Jesús Ferreira para un buen gol de Bernard Camungo. Por primera vez desde el inicio de la era Messi, Inter Miami estaba por detrás en el marcador. El club texano inició la segunda parte con presión alta sobre la salida de Miami, algo que complicó en exceso al equipo de Gerardo Martino. El cuadro de Florida era claramente superado por la velocidad de FC Dallas, que se perdió tres ocasiones de gol muy claras, antes de que las cosas comenzaran a volcarse a su favor. Y en el 65, el recién ingresado Benjamín Kremasky descontó para Miami en su primera llegada al área rival, con un toque desde el centro del área, tras pase de Jordi Alba. El partido entró en una etapa de efervescencia total. En el 68, Robert Taylor, extremo del club rosado, marcó un gol en contra en medio de un nuevo ataque de FC Dallas. Con el 4-2 a su contra, Inter Miami entró en una cuenta regresiva para no quedar eliminado de la Leagues Cup. En el 79, llegó el descuento. Messi ejecutó un tiro libre desde el ángulo izquierdo del área, y Farfán marcó en contra de su portería. Y en el 84, después de una falta sobre Robert Taylor en la puerta del ángulo derecho del área de Dallas, Leo Messi marcó otra vez un brillante gol de falta directa para conseguir la igualdad 4-4. El partido finalizó con ese dramático empate, y el pase a cuartos de final debió decidirse a través de disparos desde el punto penal. Messi, Busquets, Leo Campana, Miller y Kremaski, en ese orden, anotaron para Inter Miami CF. Paul Arriola, Quiñon y Jesús Ferreira acertaron en sus intentos, aunque Pax Topomical falló en su turno. De la mano de Leo Messi autor de un nuevo doblete Inter Miami clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2023, donde deberá jugar ante el vencedor del duelo entre Houston Dynamo FC y Charlotte FC.